qué tal amigos bienvenidos a la cocina del juego les habla del gamer chef y esto es the mortuary assistant si recuerdan por ahí del verano hace unos meses hace unos tres meses este juego presentó otro demo uno muy sencillo en el que nos cagamos para dentro y para fuera y de nuevo para adentro sin embargo ya después de un tres meses ahora están presentando esta nueva versión o actualización del demo creo que a principios del año que entra van quieren sacar el la versión completa del juego y lo van a hacer lo van a ser popular mediante pues todos estos pequeños demos que nos muestran no si recuerdan tuvimos que dice que embalsamar un cadáver de una mujer si no recuerdo que al final se nos levantó de la cama y nos metió un susto te les dejo aquí arriba aquí 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 arriba el link al vídeo de hace unos meses para que le hagan clic ahí si lo quieren ver y si no se los dejo al final de nuevo para que lo vean de nuevo sale vamos a jugar y fue muy raro algo se me cayó en el trabajo y me corrieron y se me cayó en el trabajo de mi trabajo hoy día y dijo que lo hubiera, ¿no? sí así que eso es una buena cosa sí, pero no se me parece que lo hubiera como... lo hubiera dicho para que me fuera de la construcción espera un segundo, tengo otra llamada hola? hola, Rebeca, soy Raymond oh, hola, señor Delver si me hiciera algo mal hoy día, solo... no, no, no... eh... me quería disculpar ok creo que es mi jefe eso es por eso que me llamo yo creo que es que tenía tres nuevos cadáveres y nadie más puede entrar ahora mismo espero que puedas entrar y cuidarlos sí, ¿estás seguro? por eso se le disculpó ¡Suscríbete al canal! 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 Tan triste está Perdón ¿Qué es esto? Las tarjetas de presentación del señor Raymond Delver Head mortician Ok ¿Qué hay acá? Una Esa es una solicitud de trabajo Pues no puedo agarrar nada A este lado Quizás No Ok Ok En el demo anterior Igual te daban una tablita Y esto me cagaba la madre Si te ponías a leerlo en la oscuridad Aquí por ejemplo No ves ni verga Tienes que ponerte En la luz Como en la vida real ¿No? Y aquí llevábamos la cuenta De ¿Qué es lo que Le llevábamos hecho ya Al cadáver? Y en esta hoja Por lo que veo Nada más faltó Llevar el cadáver Al refrigerador Al refrigerador Matchbox A bot Una cajita de Cerillos Mr. Match No puedo agarrarla Ah, ¿o sí? Espera, sí, sí puedo Bien Ok, eso me dio miedo No quiero volver a hacer eso Nunca en la vida Hola Un chingo de rollo de papel ¿Qué fue eso? Bueno, me lo voy a llevar Tal vez Ok Con una Me voy a llevar una ¿No puedo encender la luz Aquí adentro? Oh Es la caja de fusibles ¿Y no puedo prender la luz Aquí? Chinca Tu puta madre Cabrón Me pregunto Si alguien tendrá Ese cuadro En su casa No mames Qué miedo Vámonos de aquí Vámonos De aquí Rebeca Gracias por venir En tan corto plazo En tan corto Tiempo El cadáver En el cuarto De embalsamamiento Ya está Terminado Nada más Hay que regresarlo A refrigeración Y hay que iniciar Con el que sigue Te he dejado La llave Del cuarto Del embalsamamiento En el cajón De hasta arriba Del escritorio No olvides Tu tabla De pendejadas ¿Este? No 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 Va a ser entonces En este Ahí está La llave Bien Sí, sí Ya jugamos Con eso Un ratito ¿Qué es esto? Son fusibles Voy a llevar Los tres Porque algo me dice Que ahorita Los voy a necesitar Bueno Vámonos Ok Llave Muy bien ¿Qué pedo Con este pasillo Dos ventanas De un lado Una ventana De otro lado O sea Todo este pinche edificio Y tiene esta sección Pequeñita Solo me enojo Buenas noches Señor Mi nombre es Rebeca Y seré Su mortuaria Bueno ¿Qué hay aquí? Oh Ok Ya nos modernizamos Ok Ahora hay que meter Entonces Y que hay en el light shift Ok Bueno Pues aquí no veo Que le hayan hecho nada Pero creo que ya estaba Quizás puedo abrir eso Oh What the fuck ¿Qué pedo? Dice Rebeca No se supone Que encontraras esto Aún Pero supongo Que encontraste mi llave Tampoco No Sencillamente No estás lista Para este trabajo Y no puedo Permitir que vivas Lo que yo vivo No aún Quizás En primavera Raymond Primavera 2022 Ah Probablemente Es la fecha En la que Chinga tu puta madre No ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Ok Bien Tengo que encontrar La clave de esto Aquí hay otras fichas O discos Me quedan Ocho Ok Bueno No sé qué sea eso Ahorita Ahorita Vámonos Ándale pues Sí Ya Ya vi eso Ay Cabrón Ya empezamos Con los fantasmas Ay Güey Estás bien Necesitas ayuda Ya cenaste ¿Quieres un bocadillo? Chinga tu perra vida Mejor me conecto aquí A jugar un rato Mi existencia está desapareciendo En este momento Me acabo de cagar Tres veces Esto es para guardar Cenizas Muy bien No mames Qué miedo Wey Masha Kelly Albert Patrick Ok Ok Cabrón Vente Ah ¿Eh? Ok Vamos Vamos Oh Ahí está Ahí está Es medio mañoso manejarlo aquí con él Con él la calle ya ¿Eh? A ver Ahí Ahí está Vámonos Ahora Vamos 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 A ver Ahí está Vámonos aquí Ay A ver si no me vuelve a hacer El pinche fantasma Ese raro Hay algo ahí En el piso Qué verga Qué verga No chingues a tu madre Solo vengo a hacer un trabajo De medianoche Ahí quédate No te vayas No te vayas Puta Qué pinche cuadro tan feo Mira Hay cámara de seguridad No sé qué estás grabando Ni con qué Ni con qué Oh Ah Clipboard Ok ¿Qué estás? ¿Qué? No mames Qué puto Sobresalto Me Me llevé Con esa chingadera Ok No veo que te falte nada Supongo que vamos a ir a Ay no chingues ¿Por qué no vas tú? A ver ¿Sabes qué güey? Yo mejor me voy a conectar aquí A jugar pinche World of Warcraft A la verga Y ahí tú te hallas Cabrón No me sé mi login Te odio demasiado güey ¿Dónde está mi hacha? Mi navaja Mi barreta No tengo armas ¿Qué es esto? Fluido de cavidades Te odio Demasiado güey Ahora resulta que el pinche pasillo es Eterno y con voces Es una cruz Pero parece que la usan como flecha Eso me gusta Puedo correr God has left you Dios te ha dejado Sí pues trabajo en una mortuaria Embalsamo cuerpos Así que sí creo que me dejó Pero yo estoy aquí Dice En este momento Me vendría muy bien Mi barreta Prepárense para el susto de subida Amigos Bien Bien Ahora ¿Por qué no? A ver Ah mira Aquí está Masha Kelly Aquí Edad 81 Ah está barruca Qué interesante Bien ¿Por qué no puedo hacer eso? A ver Pues vamos a ver Trae un vergaso aquí en la espalda Qué peculiar es sus manos Ese juego me va Me va a dar un ataque cardíaco Bien Nada por aquí Nada por aquí El vergaso de cerrato Ah mira Puedo Girarle para ambos lados No trae nada Tampoco trae nada No trae nada Ay cabrón Qué bueno que no abrí los ojos Porque Me hubiera recontra cagado A ver Y eso lo meto aquí Sí Left shoulder Aquí ¿Cómo que no puedes? Oh es que Entonces puedo irme para acá Y este pasarlo aquí Tal vez no lo necesito aún Ahora Listo ¿Qué decías hija? Ay Ese pinche cuadro Estoy esperando nada más A ver Cuando se baila luz Para poner los fusibles Acá está Es con espacio Pedazo de ¿Hay alguien en la ventana? No mames Espérame Me estoy cagando de miedo Bien Este juego está re bueno Ay no veo ni mar Dice Saca el cuerpo del refrigerador Ya Inspeccionalo Ya Mezcla Fluido Para embalsamar En la bomba Que es ese aparato De ahí Glutaraldehido Metanol Humectante Formaldehido Bien Hay que buscar Los químicos ¿Qué es esto? Humectante Sale Ya trae humectante Ahora Esponja Jeringa ¿Qué es eso de allá? No puedo agarrarlo Estos son los tubos De plástico No hay fantasma Todavía No Oh ¿Esto qué es? Aquí Tissue Builder Compound No Creo que este no es Ay cabrón No me voy a cargar Formaldehido Metanol Esglutaraldehido Metanol Y ¿Qué es eso? Full Access No puedo agarrarla Limited Access Bien No hay fantasmas Por aquí Ni por acá Ahí está otra vez Ahí está otra vez Prende la luz Ya A ver Ya me hiciste ese jueguito Hace rato Así que no Estás chingando ¿Sale? ¿Qué es esto? Agujas Ok Tijeras ¿Dónde está El líquido Que me hace falta No ¿Cuál es? Sigues ahí ¿Verdad? Voy a tener que ir Nomás Para que dejes De estar chingando Déjenme trabajar A gusto ¿Dónde está El grúter Aldeído? Ah Es este No 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 es ese Glúter Aldeído Sí Es este Hija De tu Puta Madre Hija Regresa 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 A la cama Por favor Necesito terminar De trabajar ¿Por qué no me dejan Trabajar a gusto? ¿Y tú? Ah Son dos Hijo Te voy a matar Los odio Dice The flash of fire And ashes of flesh Will herald The coming Of my house Sepa la verga Chinga tu madre A ver Fuertame Hijo de la chingada Yo soy The Gamer Chef Y a mi Me la pelan No veo nada Ahí está Yo soy The Gamer Chef Y a mi me la pelan Ya estoy enojado ¿Por qué no? ¿Qué? They've done an increase For you So that's 300 kilograms now Let me know If you have Any questions ¿Estás bien? Yeah Thank you Ok Ya estamos viendo algo más De la historia Del juego Muy bien La trama Soy la señorita Rebecca Owens Hola Ah es para acá Ahí llegué Puedo dormir Oh hijo de la chingada No Muy bien Entonces Creo que ya puedo usar Estas madres No 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 ¿Entonces? ¿Por qué no puedo? Ah ya sé A ver ¿Por qué no? ¿Dónde prendo las luces? Aquí Aquí Bien ¿Listo? ¿Ya me vas a dejar continuar con mi trabajo hija? Parece que ya Dice Dice Hacer organización En la carótida Y jugular Con el escalpelo Y los forceps A ver Esto es el escalpelo Y estos son los forceps ¿Se leen? Ahora sí Escalpelo Bien Ahora Los forceps Bien Fantasmas por aquí Fantasmas por acá ¿No? ¿No? Nada Bien Luego dice Tengo que poner los tubos o mangueras De la máquina Al cuello Para empezar el proceso de Embalsamaduría Esponja ¿Serán estos? PBC Tubing Sí ¿Sigues? Puta madre Usa esto aquí Entonces Usa esto aquí ¿Sí? No puedo usar eso aquí. Oh, ya, ya, ya. Si mal no recuerdo, en el demo anterior usamos uno de estos. Ok, no. ¡Ay, joder, tu puta madre, cabrón! ¡Sal de ahí! ¡Joder, la verga! A ver, ahora sí. Ahora sí. ¡Ay, cabrón! Yo creo que ya me iban a dejar trabajar y nomás no. ¡Ay, joder, la verga! Pinche motocicleta. Ok, me imagino que lo que está haciendo ese pedo es limpiar todas las venas, sacar la sangre y sustituirla por el líquido. Tento al sanador. Mira, se está haciendo un poquito más claro. Ok, 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 ok. Mira. Listo. Quita todo ese pedo. ¿Cómo le hago? Puta madre. Listo. Listo. No soy un gato madre. Ok, no hay nada todavía. Dice aquí. Filamenti, ivy reserva bag. Bien, ¿cuál es la bolsa? No. No, esto ya lo usé. Este es el trocar. ¿Sí? Según yo. Aquí tengo un trocar, así que no hay problema. No hay fantasma todavía. Esta. Sí, esa está. No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me vuelvas a salir, hija de tu puta madre. A ver. Ah... Tú. No. Ándale. Flex bag. Este es el bueno. Sale. Y esta la tengo que llenar. Con esta madre. Y ahora... No puedo usar eso. No puedo usar eso aquí. Ah, ok. Es aquí. Bien. Entonces tengo que hacerle... Así. Se va llenando. Listo. Ahora lo saco. Cambio de ángulo. Muy bien. Ahí va, ahí va. El líquido de cavidades. Supongo que esto va a sellar... Los órganos de alguna u otra forma. Para que no... Este... Generen gases. O los gases no hagan que el cuerpo... Se inflame. No, no, no sé. La verdad. Ahí. No quiero... Ni asomarme por la ventana. Ya casi terminamos con este pedo. Un poco más. Vamos, 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 vamos. Falta un ángulo. Ahí está, ahí está. Y aquí terminamos. Listo. No estás ahí. Chinga tu puta verga. ¿Ahora quién es? ¿A quién voy a ir a matar? Debe salir de la casa con hacha. Aquí tiré esta madre. Este. Es el que me va a ayudar a... Limpiar la máquina. Listo. Los fantasmas a la verga. Tienen que matarlos a todos. Ok. Listo. Regresamos el cadáver. Al refri. Para que mañana... Que abran las hamburguesas. Hagan sus carnitas. Necesito levantar esto. Vámonos, ándale. Acuéstate bien. Acuérdate bien. Te vas a temar la espalda. Mira, ya ves. Alguien ya te... ¿Estás bien? ¿Estás bien? Madre. Ay, cabrón. Hola, verga. Hija, me vas a lesionar de ese cadáver. Mi jefe me va a regañar. I have my prize. Chinga, la perra vida que te parió, güey. No puedo moverme. Ni modo. Voy a tener que pelear contigo. Verga, está grande ese cabrón, eh. Ahí está. Ahí está. Ahí está el salto. El salto que estábamos esperando. Ay, qué buen juego. Qué buen juego. Este me encanta. De verdad que... Vimos este... El otro demo en el verano. El otro demo en el verano. Hace unos meses. Y la verdad es que... No decepciona la mejora, eh. Sigue, sigue mejorando. Este juego está muy bien hecho. Dice... Ay, ya no alcancé a leer lo que decía. Ni modo. Espero que les haya gustado, amiguitos. Si... Si les gustó... Suscríbanse al canal. Denle like al video. Compártanlo entre sus amigos, amigos. Déjenme sus comentarios. Denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y nos vemos... En la próxima. Si te gustó lo que viste y quieres ver cómo crece nuestra comunidad. Dale me gusta y suscríbete al canal. Esto fue... La cocina del juego. Con... Der Gamer Chef.